Desde la agenda legislativa, la senadora Idelizarazo argumentó que una de las formas de retornar a la normalidad educativa es el proceso de alternancia propuesta por el gobierno Duque, que permite a los alumnos regresar de manera progresiva a las aulas. Lo importante son nuestros niños, nuestras niñas, en medio de todo el proceso educativo, para que no se vea truncada ese proceso de formación. Pues ya el año pasado, en el 2020, en medio de esta emergencia, nos correspondió a todos, no solamente en el sector educativo, sino desde todos los ámbitos, estar desde la casa, desde la virtualidad. Pero este año tenemos que volver a retomar nuevamente el cauce, volver a la normalidad, como popularmente se maneja ese concepto. Finalmente, la senadora dijo que el Congreso busca mecanismos de garantía que permita lleguen las herramientas tecnológicas para los sectores marginados y traer a los niños la conectividad que se necesita para que puedan continuar con sus clases.